Y la alaban. Bueno gente, estamos aquí en el episodio número 3. En batalla contra los zombies. No mames. Un Sponzy cofres. Un Sponzy cofres. Neta. Se mamón, güey. Se mamón. Y yo bien todo, bien pendejo. Y tanto no morí, güey. Yo tengo aquí el lemito. Yo tengo aquí el lemito. Ojo. Ojo a la puta de esa. Se va a morir, se va a morir. No, verga. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Chau! ¡Chau! Peñito pendejo, güey. No mames. Güey, lo había escuchado, pero no me lo imaginé que me iba a espaldear la perra esa. Qué triste que mueran solo. Dame. Me quería... Me quería espaldear, mi chivato. Qué vato. La bierda. Bien pendejo, güey. No sabía hacer eso. La madre más. Mi primera aquí. Mi primera aquí. Voy... Voy aumentando puntos, ¿eh? Sí. Bueno. Tengo cuatro diamantes. Creo que el límite tenía. Así. Sí, güey. Sí, güey. Quiero espaldear. Mira lo mismo. Bien, viejo. No sé con quién está jugando o qué. Perfecto. Vamos a tapar esto. Vamos a tapar esto. Sí, pues, bueno. Mira, o sea que por aquí vino el emito. Miren. Ay, emito, emito, emito. Tapesta el culito. Bueno. Ahora sí. A ver, a ver. Entonces, yo creo que estamos bien, ¿no? Vamos a hacer la muerte. Vamos a la caña aquí. Vamos al lado ahí. Ahí. Todo ahí. Ok, perfecto. Y, bueno. Sabes, chavales, sabes. Ok. Te voy a salir. Literal, voy a salir. Voy a salir. Voy a quitar la caña. O también la caña no lo utilice. Bueno, ¿quién sabe? Es que no es microjava. Si fuera microjava, ahí sí, güey. Pero no, no, no es. Sé que microjava si utilizo la caña. Porque, pues, ahí el PvP es mucho mejor. Y es más difícil. Ya, pues, si van a caña, tú te puedes salvar. Mira, un slime bien gordote. Wtf, ¿y eso qué? Wtf. Máquil. Míramé. ¿Y eso qué? Ok. Los muros. Están huequeados. ¿Por qué los muros están huequeados? No sé si es el muro. Si es el muro no más. No sé si es el muro. No, ahí no. No sé si es el muro. Bueno. Ok. Vamos a buscar... Voy a por mi próxima víctima. Vamos a por esta próxima víctima. ¿Quién será? No me... No me voy a comer la... Bueno, creo que sí me comí la manzana. Ese vato no me dio... Y como explotó como palomitas ese mito. Vamos. ¿Tiene algo encantado? Hola, virgo. Wtf. ¿Qué piensas? No sé qué decir, chicos, la verdad. Yo creo que es lo más que... Tenemos otra víctima, gente. Tenemos otra víctima. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Es el Gota. ¿Quién es ese? Güey, está bien la guía del Gota. Güey, güey. A ver si lo cogemos por... Por atrás. A ver si lo cogemos por detrás. El Gota. Matarlo, ya que lo veo bien chetado, güey. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es loco? ¿No está? Vente, puerca, vente. Vente, puerca, vente. Ven, 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 ven. Vente, puerca, vente. Oh, bien la guiada la... La Gota. Está bien la guiada esa puerca, eh. No, no, güey, no. Yo esperaba el orden del patrón. Saluden, saluden, compitas, saluden. Hola. Hola, qué onda. Qué fío de conisqui, güey. Hola, telo. ¿Qué capítulo vas de serie culera 2? Es que los mesos de canina no son repetitivos como los tuyos. Ya, dime qué capítulo vas. Hay que hacer un círculo, ¿no? Para empezar a grabar. Ah, vamos a empezar a grabar la rueda de San Miguel. Vale, vale, pónganse, pónganse. Qué muchachas. ¿Qué dijo? Se le trabó todo. Que hagas una rueda, Juana. ¿Qué dijo? Por el rich. Pongan el círculo. Ya perdimos. Una, dos. A ver, primero vamos a hacer una prueba, güey, para checar que nos esparce a los diez. ¿Tú, güey? Hola, ¿ya empezó, ya empezó? Es una prueba, es una prueba, es una prueba. Wey, salí afuera. Qué pedo, ¿por qué se le hiciera el muro, güey? Ya perdí, bueno. La cuarta temporada ya se viene. Y esperen la cuarta temporada, compañeros. Adiós. Bye, bye. Se apreció a mi canal de Art Attack. No, mames, güey. Lleva el momento de alcanzar una de Justin Bieber. ¿Me llevan a tener el círculo? Otra vez no. Bro, bro, ¿qué es el círculo? No, mames. Ya son las seis. No, mames. A ver, ganas. No me llevo cuenta, no me llevo cuenta. Bueno, acá en Ecuador son las siete. Ya sé, ya sé. Vamos a hacer un círculo alrededor de este cuadrito. Ahora el puto que no lo siga. Puto el que está en el medio. Puto el que está en el medio. Hambre. Ay, ¿y todos se van al medio? Ahora, baila, estripea. Hola. Hola. Ahora, tienes que llegar a decir el top, ¿no? Ok. El maqui se va volando, ¿verdad? Hasta el otro lado del mapa. Dale, juguemos en el bo. Que el lobo no está aquí. Que el lobo no parece que el comerá. Ya está haciendo el lobo. Las reglas. Por mi, Dios. ¿Qué haces fotos? ¿Quiénes dicen que está haciendo ese pinche ruido? ¡Guau! güey. ¡Cuidado! 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 Güey, ese bato no caga a tres años ya. ¡Oye! ¡Maragüey! ¡Hasta acá huele! ¡Hasta acá huele! ¡Hasta acá huele! ¡Hasta acá huele! ¡Hasta eso de mierda! ¡Quien es frío eso! Dime así, güey, obviamente. El pal daga. El pal daga. Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo este culero? ¿Están bailando? ¡Pinche tectónico! Vamos a una batalla de gallos, a huevo, que sí. Ay, güey, qué pedo. Bueno, gracias por ver otra vez. ¡Papá, mamá, mamá! ¡Ah, jajaja, sobreviví! Bueno, ¿cómo irnos? ¿Hasta aquí empiezo mi primer... Ah, todo loco. Ya aquí en el episodio, mamá. Gracias por ver, siganme en mi página. Para dormir. ¿Quién va a decir las reglas? ¡Hasta la próxima! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No, estoy vivo! ¡Ya, me morí! ¡Ya, ya, güey! Ya, seriedad, seriedad, ya, por favor. ¡Seamos profesionales! ¡Ya! ¡Pónganse aquí para la miniatura, no, morros, por favor! ¡Arre! ¡Vale, juntos, pero no he revolvido! ¡Que todos salgan con mi skin! ¡A huevo que sí! ¡Ah, espérate! ¡Mi pinche skin, qué pedo! ¡Mierda ese! ¡Hale, madre! ¡Mira al pinche Justin Bieber, güey! ¡Ponte al lado del percho! ¡A la verga! ¡Aquí tiene mi skin, no sé, pero gracias! ¡Ah, pues quién sabe cómo chingarse! ¡Ahí está llorando, mi adiós! ¡Ah, cabrón, le está grabando! ¡WHC, mexicano! ¡Bueno, güey, ¿cómo andamos? ¡WHC, verdo! ¡Vamos aquí en el nuevo WHC, en el WHC de los números, temporada 3! ¡Estamos en el primer capítulo, ya todos morimos! ¡Como 500 veces! ¡Maki, vas a decir la regla o no! ¡Es la regla de siempre y no pueden picar! ¡Ah, díla, díla, cabrón! ¡Díla, güey! ¡Díla, pinche cerdo de modos, perezoso de mierda! ¡A ver, a ver, ya vamos a esperar! ¡No, si no hacemos un semicírculo aquí en la chingada! ¡Nos va a presentar el Facebook! ¡Que se diga la regla y ya te callas ocho, vamos, no importa! ¡Sí, man, sí, man, sí, ojalá, ojalá! ¡A ver, presentanlo! ¡Ah, que la desdiga el macaco, güey! ¡Oh, culero! ¡A ver, presentanlo! ¡Y las lías tú, estúpida! ¡Muy, chamaco, estás bien guapo, eh, güey! ¡Ya lo sé, güey! ¡Ah, la verga, no, ya no! ¡Sí, ya están grabando! ¡Yo ya estoy grabando! ¡Y yo sé! ¡El que tiene el pelo azul es gay, güey! ¡De dónde las riso! ¡También los que, los que son los que caen, sí, sí, también, güey! ¡Ah, sí, también! ¡Eh, morra, no van a decir nada, pero ya habría, a partir de ahí! ¡Sí, güey, de hecho! ¡Voy a explicar el que se va a hacer! ¡Ya caínse, ya va a hablar el maquillaje, ya va a hablar el maquillaje, ya caínse! ¡Ya caínse, ya tenemos que ir con varios presentadores! ¡Que ya caínse! ¡Pero caínse tú también, huerca! Si el contador llegue a 25 minutos, no, 24 con 55 segundos, va a decir por el chat con un sonidito de muerte de mucílago, que ya hay que ir despidiendo porque nos van a presentar lo que sea el siguiente episodio. Una de las principales reglas es no hacer strip mining dentro de la capa 16 a la capa 5 por motivos de seguridad ante el diamante. Ya se sabe en esa regla. ¿Cómo es eso, güey? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. Yo tampoco. Pues todos saben que donde hay lava hay diamante, ¿no? Así que no se ha permitido hacer eso de irse recto en una misma capa. Lo que sí pueden hacer es picar hacia abajo tipo escalera y picar hacia abajo tipo recto. Por mi parte esto sería todo. Las novedades son los contadores de segundos, minutos y el siguiente capítulo, pues ya sería todo. Y lavarse las manos también, güey. Ah, vale. Gracias, güey. Gracias, güey. Nos vamos a aguantar con este episodio, compañero. ¡Coronavirus! ¡Nos censuran! ¡Coronavirus, coronavirus! También vamos a decir que los minutos, güey, que son cinco capítulos. Que se van a subir todos los días, a las doce del día. Ah, sí, no te lo expliqué, perdón. Me callo yo, lo chico. ¿A las doce? ¡Qué es mi mamá, güey! Bueno, ahí es mi peda a las doce. ¡Ey! ¡Buenos dos!